bueno chavales os comento voy a hacer unas pasaditas por aquí con el dron y a ver si vais echando un ojo a las cositas raras las grietas las caras de perfil y todo el tema este nosotros fijaos ahí en el domo este rollo prometheus voy a dar por aquí unos paseillos y ya me vais contando lo raro que os parece esto porque raro es que tenga un montaño caras de perfil grabadas eso un poco huele raro según de donde la mire se ven caras aquí allá lo que pasa que hay una que es que es cantosísima no estáis grabada o impresa me da igual así que ir fijando el ojo que vais vais a gozar el primo aunque este sitio los que me conocen ya lo han visto pero es donde me gusta calentar los motores bueno chavales a por ellos que son pocos y cobardes y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chavales, espero que os hayáis fijado bien en las caritas, en las piedras y hasta el próximo vídeo gente!